Hola, buenas, mi nombre es Carolina, soy de la birrería. Les queríamos presentar nuestra tapa para la Semana Santa. Es una empanada argentina de atún. Los ingredientes son atún, cebolla, ajo, algo de pimienta y un poquito de patatas. Espero que pasen por la birrería y disfruten nuestra Semana Santa con nosotros. Los esperamos. ¡Gracias!